Juan Carlos por ese reporte. El expresidente de la República, Osvaldo Hurtado, presentó su obra más reciente. Se llama Ecuador entre dos siglos. Es una publicación que analiza la política y la economía del Ecuador en los últimos 40 años. El lanzamiento se realizó en la noche de este jueves en Quito. Ante un auditorio lleno con la presencia de personalidades del mundo de la política, empresarios y amigos, el expresidente Osvaldo Hurtado presentó su libro Ecuador entre dos siglos. La publicación hace un análisis de la realidad política, económica y cultural del Ecuador en los últimos 40 años. En la presentación del libro intervino el economista, catedrático y columnista Abelardo Pachano. El texto trae consigo una profundidad que puede ser comprendida a pesar de la complejidad de la etapa analizada. El tema político también estuvo presente en el lanzamiento a cargo del exasambleísta Diego Ordóñez. La historia de propaganda revolucionaria nos dice que fuimos llevados por el Mesías de los infiernos al paraíso. No habría mejor momento para la presentación de esta obra. Este libro es parte de una trilogía sobre la historia política y económica del Ecuador que se complementa con las publicaciones hechas en 1969 y 1977. El autor fue breve en su intervención. Yo espero que este libro contribuya como lo han dicho Abelardo, Simón y Diego a entregar elementos objetivos fundados, verificados sobre los problemas que afectan al Ecuador y traban su desarrollo y el funcionamiento de sus instituciones democráticas. Hurtado fue presidente del Ecuador entre 1981 y 1984. Sucedió a Jaime Roldós en la presidencia luego de su fallecimiento.